Bueno Jorge, vamos a terminar ahí en formato POV, para hacerla más internética todavía, pero me parecía un buen cierre, más allá de que quedaron un montón de links y cosas para seguir explorando, plantearse cómo está hoy la cultura local, a casi 30, no, 35 años, ¿no? Más o menos. Sí, 90, 89, 90. No quiero hablar mucho, pero ya casi cuatro décadas de lo que ha sido la irrupción de ese laboratorio de pasiones que fue Ultravox FM y hoy, ¿no? Ya en una medianía de la vida en la cual hay un trasfondo político muy urgente y también una especie de red de trabajo que se sigue extendiendo, que tal vez abarca la cultura, pero que tiene que, uno intuye, estar atravesada también por la política. Bueno, para mí, digamos, la cultura siempre te salva en el formato que sea. O sea, un libro, una expresión estética, artística, de pintura, escultura, lo que sea, los medios audiovisuales hoy están en auge, pero a la vez están muy atomizados y a veces no alcanzamos a desarrollar filtros para darnos cuenta que estamos consumiendo y a veces hasta nos hacen consumir cosas medio de prepo. Y ahí está donde uno tiene que saber elegir y tratar de tener los filtros que corresponden. Me parece que, bueno, la experiencia de Ultravox, unas cuantas décadas atrás, hace que hoy podamos ver que hay un montón de experiencias similares en distintos ámbitos de la cultura, y eso me parece de una riqueza bastante fuerte, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo. El ser humano siempre va a tener necesidad de expresarse, como sea. Y la radio, como dije antes, siempre va a ser una persona hablándole a otra a través de unos aparatos, y vos vas a recibir en auriculares, en el celu, en una radio común, en el auto, donde estés, algo que vos vas a escuchar con los oídos, pero va a haber otra parte que va a venir ahí en un alrededor que a vos te va a emocionar, te va a hacer recordar algo, te va a movilizar, y eso es parte de la cultura también. O sea, cuando a vos algo te genera emociones, ya podemos decir que es un hecho artístico. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta reseña que hicimos, nos quedaron un montón de cosas afuera, pero bueno, gracias Pablo, gracias Cártago, y ya nos veremos. Larga vida al rock and roll, y para aquellos que están en el rock, nosotros los saludamos. Larga vida al rock and roll.